La Iglesia de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia 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 Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Un deshuello de sol le muestra la tarde Se han dormido las luces del pedregal Y animando a la tropa, dale que dale El arriero va, el arriero va, el arriero va Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Y prendido la magia de los caminos El arriero va, el arriero va, el arriero va El arriero va, el arriero va, el arriero va Te peleas con el aire porque me acaricia el pelo Porque me acaricia el pelo Te peleas con el aire porque me acaricia el pelo Y con el sol de media tarde quieres robar mi pañuelo Roba mi pañuelo y el viento como lo sabe Bien sabe que este camelo se pasea por mi calle Solo para darte celo Ya que este amor se hace fuerte, el horizonte celeste Y este broncello oro Y si Dios lo quiere primo mío será mi tesoro Caminando por el puente y una noche por Triana Por Triana Caminando por el puente y una noche por Triana Donde yo aprendí a querer irte con la luna sevillana Con la luna sevillana suspiro Despertando a la mañana porque yo dormí no quiero Porque yo dormí no quiero Despertando a la mañana porque yo dormí no quiero Porque sueño con tu cara y con el riso de tu pelo De tu pelo mis deseos son campanas que repican hasta el cielo Por tu figura gitana que me sabe a caramelo Y es que este amor se hace fuerte, el horizonte celeste Y este broncello oro Y si Dios lo quiere primo mío será mi tesoro Esperando que tus besos lleguen por fin a mi labio Lleguen por fin a mi labio Esperando que tus besos lleguen por fin a mi labio Añorando ese momento muero y vivo este carvario Vivo este carvario Son tus ojos mi universo, tu mirada en el espacio Este amor es tan inmenso que no podemos negarlo Si es que este amor se hace fuerte y el horizonte celeste Y este broncello oro Y si Dios lo quiere primo mío será mi tesoro En la familia de los rubis No la tome y no la tome usted conmigo Tómela usted con su madre Que merecía el castigo No quiere que yo vaya a colar Porque la gallina pica en el papá Dale, 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 dale Vamos a ver, toma Toma, toma, toma Tú te casaste con aquel viejo, para que aquí tú me vayas, que me gustó, tú lo veas. Mi novia me daba a mí de agua en un cantarito nuevo, de agua en un cantarito nuevo. Y el cantarito fue, se partió, que el agua cayó por suelo. Si no te vienes conmigo, hazte cuenta que has cobrado, tienes el cielo en el trigo. Ya que me veas, ¿qué traigo? Y el estrébido por bajar. No me lo niegues, primita. Me lo niegues mi alma, guarda gitana. No llores más. Busca la rosa, de tu rosa. Dale, 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 canta gitano. Dale. Y para eso, y para eso, y para eso, y para eso, y la gente y el turmaná, gastaba lo que yo pienso, gastaba. Gastaba lo que yo pienso, gastaba. Dale, 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 dale. Te voy riquito. Dale, mi niño, vamos ya. Ya y dime, niño, ¿quién te lo dio? ¿Quién te lo dio? Chau, chau, chau. Dale, dale. Me lo abierto, nadie. Quiero. Nenito me costó, para que vaya, no vaya andando, para que vaya, te voy a comprar. Dale, dale, dale. Dale. Torchoncito, llena de pluma, pirutita alarma, a que le den, que se le van a un cao. Dale, dale. Si lo quiere, no lo quiere, yo no le importa, a que le den, sé que le van a un cao. Dale, dale. Dale, dale. Ponerme. Ura, ya quiere ponerme, pa' que yo a ti no te vea. Dale. Dale, me gusta. Que yo a ti no te vea, pa' que yo a ti no te vea. Pa' estar el monte más harto que me hizo, y to' hace perea. Por donde es que yo me acerco que me hizo, y to' hace perea. Dale, dale. En aquella acera, allí vivío, consejo usted abajo, pa' que no me quieras, pa' que tú a mí no me quieras, pa' que tú a mí y no me quieras, ¡Bate! ¡Bate conmigo y no me quieran! 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 ¡Bate! Era ser una vez... Era ser una vez... Una mariposa blanca... Que era la reina... De todas las mariposas del alba... Se posaba en los jardines... Sobre las flores más bellas... Y le susurraba historia... Al clavel y a la violeta... ¡Feliz la mariposilla! Presumidilla y coqueto... Parecía una flor de almendro... Mecida por brisa fresca... Me llegó un coleccionista... Mañana de primavera... Y sobre un jazmín en flor... Apricionó a nuestra reina... La clavó con arpileres... Sobre cartulina negra... Y la llevó a su museo... De breve belleza muerta... Las mariposas del alba... Lloraban por la floreta... Sobre un clavel se posó... Una mariposa blanca... Y el clavel se molestó... Blanca la mariposa... Y rojo el clavel... Rojo como los labios... De quien yo sé... Rojo como los labios... De quien yo sé... ¡Olé! 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 De todos los cantes... Por el maestro... De maestro Pepe Marcela... En antología... Cuando era el aire de fuego... Yo recorrí con mi ruego... Con la calor... Y... A la velada... A frigo... La luna blanca... Va asomando ahí... Por la montaña del cielo... La luna blanca... La luna blanca... Asomaba... Por... Por... La montaña del cielo... De cuando en cuando... Se para ahí... Pa' ver el color de tu pelo... 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 Y los ojos... De tu cara... ¡Ay! La luna tiene cerca... Tiene cerca la luna... La luna tiene cerca... Tiene cerca la luna... Tiene cerca la luna... Y... Mamita mía... Mamita mía... Mamita mía... Mamita mía... Mamita mía... De sentimiento... De sentimiento... Ay... De los cuatro muleros... Somos cuatro muleros... De los cuatro muleros... De los cuatro muleros... Ay... Mamita mía... Que van al río... Que llevan al río... Que llevan al río... Que llevan al río... Como... Que llevan al río... Es la muqla estonza. Tiene cerca la luna... Es la mqla estónza... Y las dos muleros... Ya, 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 ya... Ay, mi mario, está lloviendo en el campo Está lloviendo en el campo, está en el campo Lloviendo Lloviendo, está en el campo Está lloviendo en el campo Ay, mami, da mía, mi amor, se mojarme ¿Quién fuera un arbolito? ¿Quién fuera un arbolito? ¿Un arbolito fuera? ¿Quién fuera un arbolito? Ay, mami, da mía, con muchas hojas llenas de hojas llenas ¿Quién fuera un arbolito? Ay, mami, da mía, con muchas hojas llenas de hojas llenas Ay, mami, da mía, con muchas hojas llenas de hojas llenas Que guarda mi corazón La plazuela, la giralda, mis amigos y el tardor Y en el tardor la dueña del cofre de mi corazón Te quiero Te quiero Cuando le digo Te quiero Se le pone la carita colorada De tercio, pero Dinero Que yo no quiero Dinero Yo quiero Cantarle al aire Como cantan los higueros De tercio, pero Me voy a casar contigo sin ponerte condición Solo he tenido una cosa que se llama comprensión Yo no entiendo de colores, solo me gusta el moreno de las carnes del oro Cómo temblaba mi corazón, padre Cómo temblaba mi corazón solto, prima por la calle De besos son las barandas en el puente del amor Y el suelo de azúcar blanca Allí hay Cuando la tarde moría Sorprendieron las estrellas Tu boca junto a la mía El cielo por la lamea Estrenaba melodía Y yo por el dulce camino de tus labios me perdía Mi boca sobre tu boca danza loca de alegría Mi sangre cantaba gritos y las fuentes se reían Y cuando tu boca al fin se separó de la mía La noche dos veces negra se vistió de luz del día Música Y yo por el dulce camino de tus labios me perdía Música Y yo por el dulce camino de tus labios me perdía Eh amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche Camina todo el día y vas en busca de tu voz En tus labios brilla una sonrisa Que penetra en lo más hondo de mi ser Ya sé que no te importa, tienes que seguir Tú debes conseguir que nada te ataque En tu mente ya lo pone, todo tal como ha de ser Sigues luchando y podrás lograr Al fin tu ser Al fin tu ser En tus labios brilla una sonrisa Que penetra en lo más hondo de mi ser Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir Tú debes conseguir que nada te ataque En tu mente ya lo pone, todo tal como ha de ser Sigues luchando y podrás lograr Al fin tu ser 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 Sentir Que huye Volver Con la frente marchita Las nieve Desde el tiempo El alma Al fin tu ser Flores Que sirve Tanto Tengo Tengo Al fin tu ser Tengo